Bienvenidos a un nuevo episodio de Playbook News, donde estamos las noticias más relevantes del mundo de los negocios del deporte para que arranques esta semana con todas las herramientas. Y ahora ya hablaremos de los Celtics del NBA, recién campeones, están a la venta. Hablaremos también del Private Equity de la NFL, o en la NFL. Hablaremos de la estrepitosa caída de las acciones de Nike. También de una nueva era en Wimbledon, o prácticamente en el tenis mundial. Y también de la posible evaluación de hasta 300 millones de dólares del Angels CDFC y su posible venta. Mi nombre es Aldo Sales, hoy es lunes 8 de julio del 2024. Arrancamos. Los Celtics del NBA están a la venta. El grupo liderado por Vic Wurzbeck, quien es propietario, controlador de los Celtics del NBA, anunció que el equipo estará a la venta y que este año, el 2024, se hará el cierre de una parte mayoritaria, de gran parte del pastel, digamos, y no es sino hasta el 2028 que se hará el cierre total de la operación por el 100% de las acciones del equipo. Argumentaron que esta venta se da por consideraciones de planificación familiar y patrimonial. Esto hay que recordar que es una inversión que está desde el 2002, cuando compraron el equipo por solamente 360 millones de dólares. Y hablando de millones de dólares, se especula que el valor al que van a salir los Celtics a la venta ronda los entre 4.700 y 5.000 millones de dólares. ¿Por qué hablo de este rango? Porque apenas en octubre del 2023 se evaluó el equipo en los 4.700 millones de dólares. La cuarta cifra más alta entre todos los equipos de la NBA y de las más altas a nivel mundial, evidentemente. Pero eso fue en octubre de 2023, antes justo de que conquistaran el título en la NBA hace apenas algunos días, lo que pone el valor del equipo en alrededor de 5.000 millones de dólares o quizás un poco más. Esto se compara con la venta de los Phoenix Suns hace poquito a Matt Ishbia en 4.000 millones de dólares. Así que sin duda estaría rompiendo todos los récords en la NBA o casi todos los récords, también superando, por ejemplo, la compra de los Milwaukee Bucks por 3.500 millones de dólares hecho por Jimmy y T. Haslam. En fin, aquí lo que resulta interesante es por qué en el máximo apogeo de un equipo como los Celtics en una liga como la NBA, que sigue creciendo, que está apenas en la renegociación multimillonaria de sus contratos de televisión, tomarían la decisión de vender el equipo. Ok, dicen que es por planificación familiar y patrimonial, pero ¿qué hay detrás de eso? A mí me llevaría a analizar concienzudamente si entonces ellos creen que ya llegaron al máximo valor, si están en el pico, digamos, del valor de los Celtics, entonces conviene salir. Este máximo valor, pues obviamente capitalizado o maximizado, valga la redundancia, por su título. Yo creo que no, yo creo que los equipos de la NBA tienen todavía mucho por crecer, pero bueno, claramente la familia Grusbeck piensa a destino. Private Equity en la NFL Prácticamente la NFL es la única liga importante a nivel mundial o relevante a nivel mundial que no ha permitido la entrada de capital privado. Básicamente las demás, prácticamente todas, ya lo tienen con distintas reglas, limitaciones, etcétera. Pero la NFL se ha negado y se ha negado y se ha negado. Su estructura es, digamos, tradicional, donde existe un propietario controlador por cada equipo que asista a las juntas o a las asambleas de dueños y toma las decisiones en conjunto con Roger Goodell. Pero ya se han visto resultados positivos en otras ligas, cómo incrementan también las valuaciones, que eso no debiera ser el único punto a analizar, porque también siempre se dan la posibilidad de burbujas, de entre más capital levantas el precio o el valor y detrás no está el mismo argumento que lo justifique. Pero bueno, en términos generales hay una mayor institucionalización, una mayor profesionalización del equipo. Ya no es esta estructura de un dueño billonario de la tercera edad que toma decisiones más movido por la pasión, porque el equipo es su hobby, su negocio principal es otro. Lo utiliza sin dudas como herramienta de relaciones públicas o como, no sé, herramienta de influencia política. Ve todo a saber, pero la entrada de capital privado, lo que sí o sí logra es eso. Una mayor institucionalización, mayor profesionalización y un enfoque mayor también en rentabilidad. Por lo final de cuentas, un fondo entra para hacer dinero, ¿no? En fin, en la primavera de este año, del 2024, la Liga ya contrató un banco de inversión, PJT Partners, para que actúe como un enlace o un asesor entre la Liga y potenciales socios de Private Equity, potenciales fondos que participen, lo cual obviamente significa o manda una señal de que están abiertos a entrarle a ese tema también. Si bien no se trata de una inversión ni de Private Equity ni directamente a la Liga, ya se empiezan a dar inversiones en la periferia de manera interesante. TKO Group Holdings, esta empresa que hizo Ari Emanuel de Endeavor, en la que unió a la WWE y a la UFC, acaba de invertir en Everpass, una empresa que básicamente el interés de esta inversión es que controla los juegos del Sunday Ticket. Entonces, de esta manera empiezan a meter su pie al agua para hacerse de un negocio muy interesante, como es el de los derechos de transmisión, una patita de ello, en la NFL. No se revelaron los detalles financieros de la operación, pero sin lugar a dudas va alimentando esta, como ya lo decíamos, inversión institucional y profesional alrededor de la Liga, y será cuestión yo creo que de semanas en las que Royal Grail nos dé la noticia de que se abren al capital privado. La caída estrepitosa en el valor de las acciones de Nike. Nike, ya lo platicamos hace algunos días, es una empresa que está en una profunda crisis y estaba probablemente en la parte más profunda de su crisis cuando en un solo día de trading de sus acciones perdieron el 20% del valor, lo cual representa haber borrado 28 mil millones de dólares en valor de la empresa. Los accionistas perdieron 28 mil millones de dólares. Esto fue obviamente en un día, al día siguiente, o más bien un par de días después, el trading digamos que se llevó a niveles normales, una ganancia de 1.9% el lunes, una pérdida de 1% el martes, lo normal digamos. Pero Nike hoy está en su nivel más bajo desde los primeros días de la pandemia del COVID-19 y sobre todo también sus acciones se negocian en su punto más bajo desde que salió a bolsa en los ochentas. Así que sin duda alguna se encuentra en una crisis. Esto pasa también mientras la empresa ya estaba en medio de una campaña de reducción de costos de hasta 2 mil millones de dólares, porque era su objetivo, y estaba luchando con problemas bastante complicados a nivel interno y a nivel externo también, sobre todo en el negocio de artículos, más bien de tenis, de calzado digamos, y todo esto mientras trabajaba en la debacle, que fue su participación en los uniformes de la MLB. Para el informe de ganancias, su informe financiero digamos, que se hace ante analistas de la industria, se presentó una disminución de las ventas proyectada para el año fiscal 2025 de entre un 4 y un 6% en lugar de una expectativa previa que se había tenido de una ganancia durante el año. Es decir, lo corrigieron hacia una pérdida y habían o más bien presentaron también una caída del 10% en el trimestre actual en el que recién terminó. Así que claramente no son buenas noticias. Esto se justifica de alguna manera por la creciente competencia que existe en el rubro particular del calzado con marcas sumamente exitosas como Hoka, On Running, New Balance. En fin, muchas que están liderando ya, bueno, no liderando, pero vaya, le están quitando cada día mayor market share a Nike. Y esto también se da cuando Nike enfrenta muchas críticas por la deficiencia en la calidad de sus productos, los altos costos. En fin, también tiene un desempeño eficiente en la parte de su negocio digital y una perspectiva de ventas sumamente debilitada en China. Entonces, por donde le vean, Nike se las está viendo negras. Una de las estrategias que están proponiendo es lanzar una nueva línea de zapatos, de tenis, digamos, con un precio inferior a los 100 dólares. Es decir, low cost. Nike se va a low cost en los zapatos tratando de cubrir un poquito estas quejas que existen o de saciar, digamos, el hambre de sus fanáticos que ya le piden una mayor competencia, una oferta mucho mejor a la marca La Palomita. Y bueno, ya también lo decíamos hace algunos días, están invirtiendo fuertemente en los Juegos Olímpicos, pero fuertemente, yo creo que pensando que es un Hail Mary en términos de marketing y poder desmarcarse quizás de estas marcas competidoras. La nueva era de Wimbledon. Mucho dinero, pero ahora ya no están las grandes figuras. A ver, creo que no solo es Wimbledon, es un tema a nivel mundial en el tenis. Es un torneo, hablando de Wimbledon en particular, con más de 147 años de antigüedad. Incluso ya publicábamos en Playbook hace algunos meses que Wimbledon es un torneo que voluntariamente renuncia a varias decenas de millones de dólares de revenue, sobre todo de acuerdos comerciales, por privilegiar, uno, la experiencia de sus fanáticos y de sus jugadores en el evento. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí, sabemos a lo que se refiere Wimbledon, secuencia parte por completo, la experiencia es mucho más cercana, mucho más limpia. Pareciera más que estás en un club viendo socios jugar, pero esos socios se apidan Djokovic, Williams y Sviatec y Nadal, más que en un evento masivo y de tal importancia. Y las canchas están muy limpias, básicamente no se ve ningún patrocinador por ahí, se escapan un par, son muy limpias, muy chiquitos y obviamente esto significa que renuncian a mucho dinero. Pero lo interesante ahorita también es que este año el torneo de Inglaterra elevó sus precios, perdón, con sus premios, el fondo de premios un 11.9% hasta lograr un récord de 64 millones de dólares en premios. Es un incremento tremendo año con año, apenas el año anterior habían incrementado también solamente un 8%, lo cual ayudó a impulsar al alza los premios en todos los demás torneos. Obviamente Wimbledon levanta el nivel de premios y ahí va en US Open, ahí va Roland Garros, ahí va Australian Open, que son los otros tres Grand Slams, lo cual es bueno para todos y sin duda alguna también la parte del tenis femenil, que es algo que urgía muchísimo lograr equiparar. Ahora, el problema, y yo lo veo así, como un problema, es que no está jugando Nadal, porque prácticamente ya está en la parte final de su carrera y decidió descansar para prepararse para los Juegos Olímpicos. Roger Federer, el dueño de Wimbledon, ya se retiró. Djokovic sí está jugando, pero no a su 100% probablemente y ya también en la antesala de su despedida. Y por ahí vienen Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, del lado de las mujeres sigue Sviantec, ya no están las Williams, en fin, como que las grandes figuras ya no están y el tenis mundial se enfrenta a un reto importante de conquistar a esa base de fanáticos que tenían el llamado Big Four. Andy Murray se acaba de retirar también en una despedida muy emotiva. Entonces, toda esa base de fanáticos que tenían este Big Four en el lado de los hombres y en las mujeres, las hermanas Williams que conquistaron Wimbledon, N, Cantéres, Sharapova, ya no están jugando, ya no están activas. Entonces, ahora hay que conquistar con estas nuevas figuras, como ya lo decíamos, a estos fanáticos que representan un gran negocio para Wimbledon. Pues, hablando ya de la parte financiera, los principales ingresos son la venta de entradas, por un lado, con boletos que van desde los 27 euros hasta los 1,550 euros o más. Esto es el precio público, pero hay un sistemita donde, muy parecido al Mundial de Fútbol, salen los boletos en rifa y quienes no lograron en rifa, pues tienen que comprar en una especie de reventa legal. Y hay una parte llamada DeVenture, que son estos boletos, básicamente son los abonos, los season tickets. Y la gente los vende en lo que quiere y los venden. Entonces, los precios llegan a ser bastante, bastante altos. La parte, la parte, otro, perdón, Red InuStream, son los patrocinios y la publicidad. Ya lo decíamos, dejan mucho dinero sobre la mesa, pero aún así recaudan también una cantidad sorprendente con marcas como Rolex, IBM, Schlesinger, Lansom, en fin, muchísimas. Los derechos de transmisión también tienen contratos con varios medios a nivel global y luego a nivel local, siendo los más relevantes, ESPN, la BBC, ESPN, perdón, y la BBC del Reino Unido. Y bueno, la parte de la venta, el merchandising del merch es también sumamente significativa para los ingresos del torneo. En total, el año pasado, en el 2023, los ingresos de Wimbledon fueron de 380 millones de libras, que equivalen a más o menos 484 millones de dólares, en un evento que dura dos semanas, ¿ok? y que como ya lo habíamos platicado en Playbook también, representa el 90 y picos por ciento de los ingresos de la Lawn Tennis Association, organización a cargo del torneo, y que tiene un modelo muy interesante porque este dinero no es para sus accionistas, no existen, es más bien para repartir entre los jugadores, para la mejora de las instalaciones, y sobre todo, para el desarrollo del tenis a través de una asociación que tienen, que invierte en nuevos talentos. Ojalá tuviéramos algo así en México. La posible evaluación de hasta 300 millones de dólares del Angel City FC. Hace apenas unos días la semana pasada hablábamos de cómo la National Women's Soccer League está rompiendo todos los récords en audiencia que apenas en la semana 14, ahora ya vamos en la 16, estaban eso, logrando la audiencia que el año pasado había logrado hasta la 18, 19, pero también está un récord ahí en el crecimiento de las evaluaciones de sus equipos, de sus franquicias. Se salió la noticia, se publicó la noticia de que el Angel City FC, un equipo que tiene un modelo de negocio bastante interesante y que apenas acaba de ser fundado hace nada, hace un par de años, está a la venta. Sus accionistas principales o sus fundadoras, más bien, sus cofundadoras, son Natalie Portman, una de ellas, y apenas, ya lo decíamos, un par de años después de haber cofundado el equipo, están vendiéndolo en entre 250 y 300 millones de dólares, que sería la cifra evidentemente más alta en un equipo de la National Women's Soccer League y se convertirá también en el equipo femenil de fútbol más rico del mundo. Los posibles compradores son nada más y nada menos que Bob Iger y su esposa Willow Bay. Bob Iger es el CEO de Disney, que por cierto, es quien tiene en gran medida los derechos de transmisión de la National Women's Soccer League, lo cual sería un caso inédito también porque sería la primera vez en la que un socio comercial o de derechos de televisión tiene voz y voto grande en un equipo de la liga. Esto se da apenas unos meses después de la mayor compra hasta el momento de un equipo de la National Women's Soccer League cuando lo del San Diego Wave fue vendido en 113 millones de dólares. Entonces, todos los equipos se mantienen al alza tanto en ingresos como en audiencia y en valuaciones y ejemplos de esto son la venta de los Portland Thorns en 63 millones de dólares apenas en enero o del Bay FC que fue este equipo nuevo, esta extensión, franquicia extensión cuyo costo de la franquicia era de 53 millones de dólares pero que el fondo Sixth Street compró o invirtió 125 millones de dólares a cambio de tener una posición mayoritaria, por cierto, el primer fondo que tiene control en la National Women's Soccer League hablando de private equity, también la venta el Chicago Red Stars por 35.5 millones de dólares y una nueva franquicia de Boston que ya lo decíamos tiene un costo de 53 millones esta extensión. Esto convierte al fútbol femenil y en particular a la National Women's Soccer League en la liga de mayor crecimiento a nivel mundial incluso comparada con los hombres con cualquier liga varonil obviamente hablando en términos porcentuales, ¿no? Ya hablamos igual de la WNBA y la National Women's Soccer League ambas ligas siendo quienes más crecen y si fueran y se las viéramos como startups que hasta cierto punto pudieran ser consideradas startups son las startups de mayor crecimiento a nivel mundial en la industria del deporte así que claramente hay que echarle un ojo y de ser posible invertirle. Y te recuerdo que si no te has suscrito a Playbook lo hagas ya en playbook.la somos el medio de negocio del deporte que leen los principales líderes de las mayores organizaciones deportivas en Iberoamérica. Hazlo, es completamente gratis y recibirás en tu correo cada semana entre dos a tres envíos que te generarán conocimiento entretenimiento e insights sobre la industria deportiva a nivel mundial. Muchas gracias y nos vemos la próxima.